El futuro del desarrollo Frontend. Muchas son las personas que me preguntan acerca del tema Frontend, de qué futuro va a tener y son preguntas también bastante recurrentes que me suelen hacer y preguntarme cosas bastante comunes y que voy a responder en este vídeo para el próximo que me pregunte pues le paso este vídeo y ya está, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo de Frontend, del futuro que va a tener, de qué cosas, bueno, de varias preguntas relacionadas con el tema de Frontend. Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, quédate hasta el final del vídeo porque es sumamente interesante y si quieres aprender Frontend, tanto Frontend como Backend, te dejo la ruta de aprendizaje completa de mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes justo ahora que están rebajadísimos y que están casi regalados. Te cuesta menos comprar cada uno de mis cursos que ir a cenar esta noche a un restaurante. Es espectacular, baratísimo y vas a aprender mucho. Acceso de por vida a los cursos, decenas y decenas y decenas de horas de contenido, cientos de horas de contenido diría yo, soporte a los estudiantes y respuesta a sus preguntas, certificado de finalización, lo tienes todo, todo para aprender desarrollo web profesional desde cero. Links en la descripción. Bien, una de las preguntas que más me suelen hacer es que si elijo Frontend o elijo Backend. Y esto ya lo dije en un vídeo que es como elegir entre papá y mamá. Yo no sé cuál elegir de los dos, la verdad. Si me pones a trabajar solo de Frontend, me va a gustar, voy a estar bien. Si me pones a trabajar solo de Backend, me va a gustar, también voy a estar bien. Si me pones a trabajar de Full Stack, incluso me va a gustar más porque me voy a aburrir menos de una cosa y de otra. Entonces, no sabría decirte. Cualquiera de las dos opciones es muy buena. Sí que es verdad que el tema Frontend y los frameworks de Frontend a día de hoy son bastante populares y dan bastante trabajo. Así que si buscas una salida más rápida, quizá empezar por Frontend te va a servir. Pero no sé. O sea, no sabría decirte cuál es la mejor área. Me gustan las dos. Quizá empezar por Frontend es lo más natural. Así que céntrate en eso si quieres y luego ve pasando al Backend. Bien, otra pregunta que me hace mucho, también relacionada con el Frontend, es ¿qué lenguajes aprender? Bueno, pues es que a nivel Frontend solo hay tres lenguajes. No hay más lenguajes de programación a nivel Frontend. Sí hay muchos frameworks, muchas tecnologías alrededor, pero lenguajes, lenguajes, hay muchos más lenguajes de Backend o de otro tipo de cosas que de Frontend para web. Entonces, yo te puedo recomendar los tres lenguajes que hay, que son HTML, que es un lenguaje de marcado para hacer la estructura de la página web. CSS, que es para hacer los estilos y colocar los elementos bonitos todos donde tú quieras. Y el tercero, que es JavaScript, que es el lenguaje más popular en la actualidad y el más demandado y el que más trabajo da al final. Así que, así que te recomiendo esos tres y en específico si hablamos de lenguaje de programación como tal. JavaScript es el lenguaje al que tienes que prestarle muchísima atención en todos los sentidos. Otra pregunta que me suelen hacer mucho es, ¿estás a favor de los frameworks para Frontend? Es decir, framework para CSS y frameworks para JavaScript. Pues mi respuesta es que sí, estoy totalmente a favor. O sea, no podría estar en contra de algo que utilizo todos los días prácticamente en mi vida. No podría estar en contra de algo que me da de comer, que me da trabajo. No podría estar en contra de algo que me ayuda, de una herramienta que me ayuda a trabajar de manera más rápida, fluida y escribir mejor código. No podría estar en contra de algo que es parte del desarrollo web actual. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, como no puedo estar en contra de eso, sí, estoy a favor de los frameworks de desarrollo web. Ahora bien, si me preguntan en específico, a nivel framework CSS, ¿cuál prefieres? ¿Boostrap o Tailwind? Buah, me gustan los dos bastante, pero yo creo que Bootstrap es más rápido para crear una interfaz de una web. Así que Bootstrap está bien. Te lo enseño, por cierto, Bootstrap en el master en CSS que tienen en la descripción ahora mismo rebajado. Y Tailwind te lo enseño en un curso de Tailwind que también te lo dejaré por ahí adjunto en la descripción para que entre y te apunte y aprendas Tailwind. Pero a mí yo creo que me gusta más Bootstrap en general ya por costumbre en general, ¿no? Pero es que los dos están sumamente bien. Son conceptos distintos, ¿no? Pero si me preguntan luego acerca de frameworks para JavaScript, ¿cuál prefiero? Pues me quedo con Angular y React. ¿Cuál de los dos? Pues bueno, si quiero un framework completo que haya pensado para tener una estructura definida, una forma de trabajar exactamente muy concretas, unos patrones de diseño ya aplicados, patrones de arquitectura ya aplicados, todo bastante claro de cómo quieres que sea tu aplicación web, pues ahí utilizaría Angular. Ahora bien, si quieren más libertad, entre comillas, ahí utilizaría React, ¿no? Los dos están sumamente bien y vas a hacer el mismo tipo de aplicación. ¿Quieres publicar tu web en internet? ¿Estás pensando en crear un portafolio web y no sabes dónde publicarlo? ¿Quieres poner en producción los proyectos web de tus clientes? Pues precisamente esto es lo que ofrece el patrocinador de este vídeo, Hostinger. Con Hostinger tienes los mejores alojamientos web al mejor precio para publicar cualquier proyecto web en internet. Entra en la URL que aparece en pantalla, elige tu plan de hosting o VPS e introduce el cupón de descuento Víctor Robles Web en el carrito para conseguir un descuento aún más grande. Termina el proceso de compra y disfruta de tu hosting y tu web pública en internet a un precio insuperable con Hostinger. Link en la pantalla y en la descripción del vídeo gracias a Hostinger y seguimos con el vídeo de hoy. Otra pregunta que me hacen mucho relacionada con el frontend y su futuro es ¿qué tipo de aplicación o qué tipo de web se hace más a nivel de frontend? ¿Si se hacen más landing pages? ¿Si se hacen más single page applications? ¿Si se hacen más, pues no sé, el frontend de un WordPress? ¿Si se hace más, no sé, una web personal que es totalmente estática pero tiene algún efecto con CSS y JavaScript? ¿Qué tipo de aplicación se hace más? Bueno, pues yo que estoy trabajando en la industria te digo que lo que más se está haciendo ahora, obviamente landing se hace mucha siempre para todo tipo de cosas. Obviamente se hacen también bastante webs que son muy sencillas, que también podrían ser webs estáticas y tal. Se hace muchísimo frontend también para CMS como WordPress. Aparte de eso, quitando estas tres cosas que son bastante básicas, a nivel de aplicaciones web se hacen muchísimos single page applications con JavaScript. Es decir, el tipo de web que se hace con React, con Angular, con Bue, con Svelte, este tipo de webs es de lo que más se hace ahora. Y luego el frontend de proyectos completos en general se hace mucho, utilizando simplemente JavaScript como tecnología principal, utilizando alguna librería y luego la maquetación completa. O sea, se hace muchísima maquetación de todo tipo y muchas SPs también. Así que esas dos tendencias son las que se están viendo actualmente y para el futuro. Ahora bien, también me preguntan que ¿cuál va a ser el futuro del frontend? Pues el futuro del frontend va a estar centrado en componentes, componentes y más componentes. Todo va a estar hecho de manera que sea todo modularizado, por decirlo así, vamos a tener módulos y componentes. ¿Qué es un componente? Pues una parte desacoplada de una aplicación, es decir, un componente para el login, un componente para el registro, un componente para diferentes tipos de cosas y estos componentes los vamos a poder reutilizar entre proyectos. Al igual que módulos completos, que a lo mejor es un panel de administración, es un módulo que yo me lo puedo llevar de un React a otro o que me lo puedo llevar de un Angular a otro y que funcione en gran parte, que sea reutilizable, por decirlo así. Y abstraído del caso concreto o del proyecto concreto. Eso es lo que se va a ver mucho. Componente en ese sentido, pero también componente a nivel de interfaz. Que cada componente sea una pequeña parte de la interfaz que esté separada una de la otra. Por ejemplo, que un componente sea el header de la web, otro el bot, otro el contenido central, otro la barra lateral. Y que dentro de esa barra lateral hay un componente que sea el buscador, que me lo puedo llevar a un sitio y otro y utilizarlo ese componente varias veces e incluso reutilizarlo. Eso se va a ver mucho, ese tipo de desarrollo que es lo que nos proporcionan también Angular y React. ¿De acuerdo? Tienes cursos de Angular y React en la descripción del vídeo. Y tiene un curso de React súper completo, que es el Master en React, que lo saqué hace poquito para que te apuntes y aproveches el descuento para aprender React conmigo. Otra pregunta que me hacen mucho, que está un poco relacionado con la anterior, es ¿qué tipo de frontend se hace más? Pues el CPA se hace mucho. Y luego otra cosa que te tengo que comentar es que el frontend está saliéndose de sus aposentos y el frontend va a ir más allá de ser solo frontend. Es decir, el frontend va a ser más frontend porque se va a llevar a otros aspectos. Tú con frontend ya puedes hacer aplicaciones híbridas, aplicaciones de escritorio. ¿De acuerdo? Puedes hacer aplicaciones de móvil, como te he dicho, las híbridas son de móvil. Puedes hacer incluso backend con tecnologías de frontend como JavaScript. Puedes usar bases de datos como MongoDB con tecnologías de frontend también. Tienes múltiples librerías, múltiples tecnologías y frameworks que vas a poder utilizar con tecnologías frontend. Entonces, el frontend se está saliendo de su aposento y está creciendo mucho. Y ese es su futuro, todo lo que te he dicho en este vídeo, ¿vale? Así que si quieres aprender frontend tienes cursos de todo eso en la descripción. Súper barato, ya te digo. Suben de precio en 3-4 días. Aprovecha. Y nada más. Esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.